Tras una denuncia anónima, grupos interinstitucionales de seguridad lograron destruir un plantío de marihuana en el municipio de Chilón, Chiapas. Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Guardia Nacional, Policía Especializada de la Comandancia de la Zona Indígena, con sede en Yajalón, policías municipales de Chilón, así como peritos de la Fiscalía Especializada en materia criminalística, de campo y fotografía forense, lograron destruir un plantío de marihuana en el municipio de Chilón, Chiapas. De acuerdo a datos recabados por este medio informativo, los hechos ocurrieron luego de que, en una denuncia anónima, señalaron que en la localidad de San José Centro Muquil existía un terreno con un sembradío de marihuana que ya alcanzaba una altura considerable en una superficie bastante extensa. Trascendió que las plantas cuyas características propias de la marihuana fueron encontradas con una medida promedio de 3.70 metros entre plantas que estaban distribuidas en una superficie aproximada de 7.400 metros cuadrados, haciendo un poco más de 1.500 plantas que fueron extraídas de raíz y luego incineradas. No obstante, no hubo detenidos. Cabe hacer mención que, ante estas acciones relevantes, el Ayuntamiento Constitucional de Chilón manifiestan su reconocimiento a las instituciones de seguridad y confirman su compromiso responsable con los chilonenses para seguir trabajando en la Procuración de Seguridad y Justicia Social.